El Gordito de Oro En una fiesta yo me enamoré de una muchacha bonita de veida Pero había otro que la quería con tanto amor que no pude imaginar Enseguida yo la invité a bailar y poco a poco la llevé pa'l rincón Yo no sabía que un hombre enamorado era más guapo que cualquier león Sin pedir tiempo el tiempo se acercó poniendo cara como de mediar Y los muchachos que estaban en la esquina enseguida empezaron a gritar Tú la quieres mucho, tú la quieres mucho, tú la amas Tú la amas, tú la amas, tú la celas Tú la doña, tú la amas, tú la amas, tu la adora Tú la adora, tú la doña, tú la amas Pa' que te la comas a rincón, sabe mucho Ya que te Quema, quema, pañuelas de paz En serio En serio Tú no quieres mambos Ven, ripealo aquí Ripealo aquí Tú la quieres mucho Tú la quieres mucho Tú la amas Yo no lo sabía Tú la ceras Tú la adoras Tú la quieres mucho Yo metela limpia Pues yo metela ahí Ahí Limpiadita Con toicaca Ya que te Quema, quema, pañuelas de paz En serio En el corto Tú la quieres mucho Yo no lo sabía Tú la amas Tú la ceras Tú la adoras Porque tú no la mudas Porque le peleas tanto Tú la quieres mucho Pues fíjate la comiendo Ahí Ay, ay, ay Rimpiadita Ay, ay Sopla En serio Yo memo Tú me conoces Tuki, tuki, tuki Tuki, 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 tuki ¡Yájeme!